Música Si el mar se volviera arroz, yo me metí a marinero Con la gran disposición, y no morirá alcoholizado Si el mar se volviera arroz, y el río la pinta cerveza Tal vez no sería yo solo, y me podría alcoholizar Porque todo el minio roja, al precio daría promesas Pa' que el ron se le convierta, en las aguas de su lugar Yo era un hombre juicioso, pero me gustaba Ahora trago demasiado, por una pena de amor Yo era un hombre juicioso, pero me gustaba el trago Ahora trago demasiado, por una pena de amor Y no dice que el amor, se aplaca solo tomando Por eso es que yo les lloro, el amor se volviera arroz Yo era un hombre juicioso, pero me gustaba mucho, pero me gustaba Cariño mío Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Para que me escuches, mamá, se va, que te quiero mucho, padre Música El amor de cito, papé, papé, te lo suplico, mujer El amor de cito, no nos ha cerrado, así como el amor Qué bonito, ay, ay, qué bonito El amor de cito, papé, papé El amor de cito, papé, 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 papé Nadie sabe, nadie sabe Música 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 Y cuipo, ay, bomba Yo era un hombre juicioso Que no me gustaba el trago Ahora como demasiado Con una pena de amor Y seguí la boca Y en otra botella llena Y no se preocupen por nada Por eso es que Música El amor de cito, papé, 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 papé Y no se preocupen por nada 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 Música Música Y dame un besito, papé, papé, papé Y no se preocupen por nada Mujer, dame un besito, así como el amor 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 Mujer, dame un besito Mujer, dame un besito, así como el amor Mujer, dame un besito